Nosotros desde la gerencia apuntamos, digamos, lo lindo, por decirlo de alguna manera, que es la capacitación... Trabajo social, ¿no es verdad? Sí, trabajo que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver con los seguros de desempleo, que tiene que ver con la llegada a distintas promociones de capacitaciones sectoriales. Ahora estuvimos reunidos en Buenos Aires con la Fundación YPF, que vamos a promover distintas capacitaciones, vos sabés que es uno de los puntos de desarrollo y como siempre tratamos de trabajar la línea de que se genere trabajo y mano de obra, pleno empleo a la gente de Río Negro, porque muchas veces ha pasado que las empresas terminan trayendo mano de obra fuera del lugar o de la provincia. Y en este caso, YPF se ha comprometido también a esto, a generar capacitaciones por un lado y a generar empleo para los rionegrinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!